Y hola que tal gamers, bienvenidos sean todos a Zona Pixel, una cápsula semanal donde damos a conocer un breve resumen de las noticias más importantes relacionadas con el maravilloso mundo de los videojuegos, así que vamos presionando start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Tras el trago amargo que supuso el último título de la saga de Call of Duty con el juego del año pasado Modern Warfare 3, la nueva entrega de este año tenía la difícil tarea de reavivar la confianza de los fans de la saga, esto último al tratarse de una subsaga como la de Black Ops, una saga tanto alabada como criticada a partes iguales, sobre todo por las últimas entregas canónicas que no han estado a la altura de los dos primeros títulos de Black Ops. Sin embargo, tras su lanzamiento la semana pasada, tanto Microsoft como Activision han compartido que Call of Duty Black Ops 6 se ha convertido en el lanzamiento más exitoso de la franquicia, rompiendo los récords de mayor número de jugadores, horas jugadas y total de partidas realizadas durante su primer fin de semana. De acuerdo con Syed Nandela, CEO de Microsoft, este mencionó que las ventas han aumentado un 60% tanto en PC así como en PlayStation, esto en comparación con el título del año pasado, Call of Duty Modern Warfare 3. Cabe resaltar que Call of Duty Black Ops 6 es el primer título de la franquicia desde la compra de Activision en llegar el día de lanzamiento a la plataforma de suscripción de Xbox Game Pass, por lo que la nueva entrega se encuentra disponible en la librería de la plataforma, algo que podría explicar la gran afluencia de usuarios en la primera semana de lanzamiento. Y tras el éxito que fue Helldivers 2 durante sus primeros meses de existencia, tras incluir un sistema sólido y divertido que acaparó la atención de los usuarios, hoy por hoy el estudio detrás del juego, Arrowhead Studios estaría considerando nuevas formas de atraer aún más público a su título estrella. Con esto en mente, dentro de la cuenta oficial de X de Helldivers 2, durante semanas se ha posicionado ciertas conversaciones por parte de los usuarios con múltiples ideas para mantener vigente el título y alargar su vida con nuevos modos o materiales frescos dentro de la experiencia del juego. Pues bien, como parte de un comentario dirigido hacia los usuarios por parte del director creativo de Arrowhead Studios, este señaló su interés por ampliar el título con crossovers de múltiples franquicias, las cuales algunas de ellas le quedarían como anillo al dedo dentro de Helldivers 2. Entre las colaboraciones más destacadas se encontrarían las franquicias de Terminator, Alien, Star Wars, Starship Troopers o Warhammer 40,000. Por el momento, la intención del estudio es medir el interés de los usuarios, por lo que la inclusión de cualquiera de estos crossovers aún no es algo oficial. Y tras convertirse en uno de los éxitos más importantes del año 2023, Hogwarts Legacy no solo logró capturar la magia de los libros y las películas de Harry Potter en una representación increíblemente realista y detallada, sino que además mantuvo a millones de fans descubriendo y explorando el castillo de Hogwarts. Y es que con más de 30 millones de copias vendidas, el título revivó aún más el furor por la saga, dejando bien cimentando el terreno para los próximos proyectos que se vienen en camino de la saga literaria del mago, como es el caso de la próxima serie de Harry Potter de HBO. Pues bien, tras un reporte del medio Variety, David Haddad, el CEO de Warner Bros. Interactive Entertainment, ha confirmado que ya estaría en desarrollo una secuela de Hogwarts Legacy. De acuerdo con el directivo, se tiene previsto que la secuela de Hogwarts Legacy cuente con elementos narrativos y audiovisuales que estén en sintonía con la serie producida por HBO, por lo que ya han mandado a un equipo del estudio detrás del juego para coordinar con los equipos de producción para asesorarse sobre varios elementos en las áreas artísticas. Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento concreta para esta esperada secuela, por lo que falta mucho tiempo para que podamos ver algún avance detrás de este importante proyecto. Bien lo dice el dicho, del error ajeno también se aprende. Esta mítica frase podemos aplicarla perfectamente al que podría considerarse como el mayor fracaso de los videojuegos de los últimos tiempos. Concord. Es importante recalcar estos temas para que en un futuro sean menos frecuentes casos así. La lección para Sony fue clara, no se pueden invertir millones de dólares en un título género hero shooter esperando a que sea un éxito garantizado en un mercado saturado de juegos que hacen lo mismo, pero mejor. ¿Qué consecuencias trajo el fracaso de este título? Antes que nada recordemos que detrás del desarrollo de este juego hay personas que están padeciendo de esta serie de malas decisiones tomadas por Sony y que les han costado sus trabajos. Personas que probablemente tengan la visión para crear experiencias únicas para los gamers, pero que se vieron bloqueadas por un positivismo tóxico por parte de los ejecutivos que solo pensaban llenarse la cartera de billetes. ¿Qué nos queda por hacer? Voltemos a los títulos recientes que sí valen la pena, Warhammer 40,000 y su increíble rejugabilidad en un mundo futurista o distópico. El legendario regreso de Silent Hill 2 que espera que te adentres en la espesura de una neblina de misterios. O Astrobot, quien solamente desea sacarte una sonrisa con sus simpáticos niveles y varios homenajes a grandes personalidades del gaming y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas, no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento y seguir el canal oficial de Zona Pixel en la plataforma de YouTube. Yo soy Miguel Ángel Aceves, nos vemos la próxima semana.